Música No me acuerdo que había que hacer ¿Cuántas calaveras tenemos? Ah, las plantas Tenemos dos Pero es que había que hacer algo Para abrir la A ver, espera ¿No será poniendo las Calaveras en las plantas? ¿El qué? Los cráneos estos con las plantas No Es que, ¿te acuerdas que había uno en la celda? Sí Hay que darle la medicina Pero no sé cómo cojones No me acuerdo que Extraerla, sacarla, tirarla e ignorarla No Pero es que no me acuerdo Dónde estaba el El veneno, o sea, el veneno La medicina, sé que estaba aquí Pero está oscuro A ver, voy a meterme en esta En este sitio Ah, no, fuck Que está la planta esta Horripilante Me cago en todo ¿Cómo coño era? Ah, fuck ¿La te has metido? A ver, voy a intentar matar Matando a la flor Extraerla, sacarla, tirar 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 Vale, no Que estás asustado No Voy a matar el reloj Ah, que te ha matado el reloj Fuck Puta planta Que me dejes Conseguir tú Extracto ¿A cuál de las plantillas? A la blanca Hay que sacarle el jugo A la planta A la blanca El jugo blanco La flor emitió un grito Vale, hay que darle la segunda opción La flor emitió un grito Antes de quedarse sin vida Hay pétalos blancos en el suelo Cogerlos Ha sostenido pétalos blancos Ahora hay que hablar con las amarillas Gente, que te ríes Y dice el gato Cuando te pone a guardar con el gato Dice Eso ha sido muy cruel Hola Y las flores amarillas dicen La he oído Esa horrible voz La he oído La he oído La he oído Ja, 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 ja ¿Eh? Ah, cierto Lo prometido es deuda Es deuda Toma, cógelo Has sostenido polvo blanquecino Ah, tú Ja, ja, ja Qué susto A mí se va con laña Así que Bueno, pues Yo te espero aquí Te espero enfrente De la puerta De la celda Cuando esté ahí Avisa Vale Por la mierda Me pegó un susto Esa puta bruja No sé El líquido blanco Ok, eso es La celda Vale Solo un poco Te lo arrobego Hay que darle la El polvo blanquecino Quiero recordar Alguien está agarrando Los brotes Los barrotes, perdón ¿Eh? Dame eso Dárselo Has arrojado polvo Entre los barrotes El líquido blanco Alguien cogió el polvo Rápidamente Un segundo Sin esto Sin aquello No me lo puedo Tomar de esta manera Y tiro a la jaula Bien Gracias La jaula Se ha caído al suelo La puerta está Algo floja Abrirla Has abierto la puerta De la jaula Algo invisible Ha salido volando Ya Vale Ahora ve a guardar Voy 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 Esto me va con lagazos Y ve a la habitación Que había arriba Pero cuidado Que hay tiempo No ¿En serio hay tiempo? Si hay tiempo Porque es como Veneno La sala Hay que mirar En los armarios Mira Hay una calavera Ay que me muero Corre Corre Nueve segundos Corre Corre En el Tercero A la izquierda Hay una calavera Mírala Mírala No llego No llego No llego Y también hay una botella Vacía en el armario Vale Pero sale Entra O sea Sale y vuelve a entrar Lógicamente Seis Cinco Salí Bien Vale What the fuck Una sombra pasó ahí Ah espérate Que aquí hay algo escrito Lo escondí en la oscuridad Ah Ok Ya tengo la botella Vale Muchísimas Y ahora podemos ir Donde estaban las celdas ¿Vale? Por arriba había un camino Que no se podía ir Porque había unas hierbas Por ahí se puede ir Pero cuidado Hay un jarrón viejo Voy a guardar Guarda Guarda Hay que lag Por dios Sí 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 Igual Igual me va Superlagueado Esto Vale Cuando entre A la habitación Esa que te he dicho Donde había una hierba En lo de la reja Yo estoy aquí En la Vale Pasa Estoy cerca De la hierba Pasa Pasa por la habitación Esa Que estaba Ante la hierba Y hay un jarrón Uh Que susto Sonido Fuck El jarrón Coge la calavera Que hay dentro Pero que me he metido Donde estaba la celda Y no había nada Vamos a ver Vente Yo no había un huevo Y hasta el jarrón El jarrón El jarrón Vale ¿Lo has cogido? Vale Pues ahí pone En el cárcel pone El agua está sellada Por los cráneos Y no me acuerdo Si erais Es que no me acuerdo La serial Porque hay que poner Los cráneos Que hemos encontrado Hay que ponerlos De un serial Así que voy a leer El libro Que hay por aquí A ver Si leed Hace mucho tiempo Existió un soldado Que jamás se dio cuenta De que su país murió Y tampoco se dio cuenta De que él mismo murió En ese mismo soldado Sigue patrullando Un día A día de hoy Desde Desde el centro De las ruinas De su castillo De su castillo Siguió este orden Frente Derecha Izquierda Frente Derecha Izquierda Frente ¿Vale? ¿Te lo graba en la mente? Frente Derecha Izquierda Frente Derecha Izquierda Y así sucesivamente No sé si aquí había algo más Pues yo soy la De los cráneos Vale ¿Está donde estaban los de los cráneos? Sí Vale voy para allá Y aquí hay algo que puedo pulsar Sí pero no lo pulse todavía Eso es cuando tengamos los cráneos puestos Ok Y tenemos dos cráneos de sobra Así que los tenemos que poner aquí Sí Pero hay que ponerlo en un orden A ver si me acuerdo yo del orden A ver ¿Quieres más tarde? Frente No Frente Derecha Izquierda Frente Derecha Izquierda Frente El primero El primero de arriba es frente Pero ¿Hacia donde estoy yo O hacia donde está el monito? A ver Arriba A la izquierda El primer huequecito que hay Ajá Frente He puesto yo frente ¿Vale? A ver Frente Derecha Izquierda Frente Vale Aquí también hay frente Creo Frente Derecha Aquí sería Derecha Frente El primero Frente Haciendo hacia mí Frente Derecha Izquierda El otro Vendría siendo la derecha Ay mira Vale Los pétalos hay que ponerlo en la botella vacía Es que me Lo he dado De casualidad Y me ha salido ¿Vale? Espera que No he terminado De los Los cráneos El de frente Está mirándose a mí A ver ¿Cuál El segundo De arriba es Derecha O izquierda? Mierda Tengo algo mal A ver Frente Izquierda Espera Ah fuck Ese está mal ¿Cuál? ¿El primero? Frente Derecha Izquierda No Está bien Espérate Espérate Voy a mirarlo Más rápido Que tengo el vídeo Puesto Ok Yo no puedo poner Los putos pétalos En la botella vacía ¿Cómo que no? Tienes que darle A los pétalos Yo no me las A los pétalos Yo no los tengo ¿Cómo que no los tienes? No los has cogido Loco Arranca Se han dado Y se han dado El tipo de la celda No Al tipo de la celda Le han dado El polvo Ah Porque los pétalos No ha ido a hablar Con las de Las flores amarillas ¿Verdad? ¿Ya ha hecho? Vamos a ver Dante Algo ha hecho mal Sí, sí Dante la cagó de nuevo Todo es culpa de Dante A ver Has matado O sea Has cogido la flor ¿No? O sea La ha arrancado Te ha soltado Un polvo Un polvo blanquecino ¿No? Sí Vale Luego has ido a hablar Con las flores amarillas Después de las están Donde murió la flor blanca Pues Eso Ya Pero es que explique Se me ha dado Ok Ok Pues ya voy Yo lo voy a hacer Los cráneos Ah Vale Ya Creo que ya sé Cuál es el recorrido Espera Está muy grande Este Fuck No Cogerla A ver Frente Derecha Izquierda Frente Derecha Izquierda Frente Derecha Izquierda Calavera Izquierda Frente Derecha Izquierda Frente Vale Sí Ya los tengo Vale Te lo digo ¿Vale? Te lo digo Ajá El de arriba A la izquierda Es frente El que te dije Antes El que te dije antes Sí Frente Sí El de arriba A la derecha Frente también Ok Frente Vale Y el de abajo Justo debajo Abajo izquierda Abajo derecha Perdón Derecha Ok Y el otro Izquierda Ah ¿Cómo se decide Derecha en inglés? Left or right? Ok No me acuerdo No me acuerdo mucho El inglés Ahora mismo Creo que así Vamos Tirar Sí He tirado de la palanca Y he escuchado Un sonido de agua Circulando Ahora te aviso Te aviso mucho Porque luego digas Que soy mala persona Corre Yo te aviso Que ahora tienes que correr En cuanto salga De la puerta ¿Me van a sacar Los cutos cráneos? Bueno Ya verás Está en la puerta Corre Corre No ¿Estás matado? Sí Vale Casi Casi Corre 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 Me libre Me libre Bueno La grabación Y vuelvo Cuando haya terminado Esta madre Vale Ya está Bueno Voy a seguir de vuelta Bueno Y Espero no moverme Esta vez No quiero morir No quiero morir Corre Dante Corre Ya está No ¿Qué mierda? Vale Madre ¿Te mataron Otra vez? Bueno Vuelvo a pausar Vale Ya está Pues estoy aquí Por tercera Puta ¿Ves? Manco Calla Eres un manco Rodea Rodea ¿Ya? ¿Ya? La silla se mueve La silla se mueve Vale Ya ha salido Determinadamente Guarda en el gato Y ahora ve A la habitación De al lado De donde sale Corre De la De la esta Donde antes No había nada Que había un agujero Solo Pues ahí tienes que ir Que ahí ha llegado Agua De lo que hemos tirado Ok Y hay unos renacuajos Que dice Papá ha muerto Son los Mejores que son Los hijos De la ranita Posiblemente En este lugar Recorre agua Pura y cristalina ¿Qué hay que hacer? Pétalo Desembotellado Llenar Has llenado La botella de agua La botella Empezó a emitir luz Ya Y podemos ir A la oscuridad Ya Es una Lusiérnaga Maldita de agua Malditos Arbenacuajos Alá Brillamos No hables con los Arbenacuajos ¿Por qué? Te matan ¿Te han matado? ¿Te han matado? Sí Me han dicho You kill him Boom Me caigo Bueno pues yo estoy ya aquí en lo de las habitaciones iluminadas ¿Qué habitaciones es? Eh La oscura O sea Con la botellita Ah De Yo me acordé De las cielas amarillas Su puta madre Que hay sangre ahora Joder Esto no estaba antes Ok Entramos Vale Entra Baja para abajo del todo No voy a bajar para arriba Que pollo Ok Alguien me viene siguiendo Alguien me viene siguiendo No Vale Ahora ve hacia la derecha Y examina todo lo que pueda ahí Ah Me he balayado Me he balayado Log under table ¿Pero por qué te apagas luz? No te apagas No tranquilo Que no pasa nada No pasa nada No pasa nada Relájate Ya No hay nada No hay nada dentro Ya está Ya puedes salir Te he hecho perderlo Los 20 segundos más Palesos de tu vida Hay que ir para la izquierda Todo para la izquierda Porque queda algo para abajo Yo he ido para la izquierda Todo Hay un Escritorio O algo así Punto Punto Hay un pequeño reloj De pulsera Cogerlo Has cogido el reloj De pulsera Joder Que susto Hostia Hijo de tu puta madre Me han ahorcado No cojas el reloj A mi igual me han ahorcado De hecho me están ahorcando ahora mismo ¿Estás asustado? Pues obviamente Entonces no voy a coger el reloj Entonces hay que ir para abajo ¿Vale? Madre La llevamos 20 minutos Yo no Espera Vamos a ir un poquitín más Hasta pasarnos por lo menos En esta zona Que no No queda mucho Ya Ay tu puta madre Que susto ¿Qué? No me jodas Se me ha guardado Manco Ale verga Puto juego Me odia Atravesa de mal La puta Agua Algo suele salir del estante Cogerlo Una pipa de jade No se yo si eso es bueno Uy que susto Uy esto que es Una tumba Y otra Vale Ay que susto Coño En la verga Ay 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 Madre Mándole En la verga ¿Ya has hecho todo? No ¿Para dónde tengo que ir? A ver Tienes que No tienes que coger el reloj Tienes que ir para abajo Para la calle de abajo Ok Vale Seguir el camino Y cuando sigas el camino Uy que susto Espera Hay dos estatuas aquí Vale sigue 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 Y cuando llega a una intersección O sea Un Le está a la izquierda Vas para la izquierda La botella se te ha caído No Corre 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 Que se está acercando Corre 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 A la izquierda A la izquierda Como me muera Que no te vas a morir Si no estoy muerta yo No te vas a morir Tú Ahora para abajo Si para abajo Y el último estante Que hay Acá hay dos Tres Que son Último Sí Cógelo Ok Una pipa Una pipa De Jade pone Se mueven Estas madres Sigue 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 Ahora No tienes que parar Tienes que volver Para afuera O sea No hay nada Para arriba O sea Fuera Corre Eso hago Por tu vida Corre En qué momento Se me cae esa mierda A la mierda Cuando salga Y esté enfrente El gato Esa Mami Para acá Para acá Para acá Para acá Vámonos a la verga En qué momento Se me cae esa madre Ok ¿Pero que se me va a caer Esa madre? ¿Pero que se me va a caer Esa madre? Estoy llegando 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 No mames Ups Sigue recto Sigue recto Sigue recto Sin pararte Nada, nada, tú sigues recto y ya cuando llegues, ya entras solo Se me están tumiando el puto dedo ¿Llegaste? No sé Está oscuro, no le pego su mierda Ya está Vale, ya no te deja entrar Ok, una planta acaba de saltar, otra igual Vale, guardan el gato y tenemos que ir a donde estaba el tío este de la celda Joder, que se ha cerrado el libro Y hay que darle la pipa de jade al tío Toma Claro, se quiere fumar el polvo, blanco Has arrojado la pipa de jade entre los barrates La otra persona coge la pipa Ah, por fin Era justo lo que necesitaba Alguien se ha metido en la celda Y ha salido por la otra Ah, ¿qué celda? Ah, ¿qué celda? No ¿Escuchan pasos? ¿Escuchan pasos? ¿Las de la pipa? Sí Vale, pues ahora ve a la celda que había al lado LOL, sangre Mete dentro Pone X confitura, X no sé qué, enfermedad de XX padre La dependencia de X están tan vetustos Tras que la sociedad impide leer algún... Ah, vale, sí Que no me dejan leer ¿Acá hay algo? Hay algo envuelto en la sábana Cógelo Cógelo Y no te los pongas, eh No te los pongas Ok Ponen... Es poner el cárter que corra su sangre Ah... Ok Ahora tengo que huir, supongo Ahora sal fuera WTF, la bruja me... ¡Qué zorra la bruja dice! Tío, ponenla en la pared En la pared ¿No te pones los zapatos? ¡No! Ve al agua otra vez Ve al agua Y mete los zapatos rojos para lavarlos Vale La sangre se limpió de los zapatos Dejándolos transparentes Has obtenido unos zapatos de cristal Ahora resulta que somos cenicientas Bueno, ceniciente huele a... Hay rena... ¿No? Como... Como hiciste... Hicimos con su padre Hay rena... Renacuajos muertos Flotando sobre el agua Somos unos asesinos ¿Y así? Dai, dai, dai Hay algo en esta puta silla ¡Joder, qué susto! ¡Lol! Dale, verga Mierda, ahora hay que hacerlo todo A ver, joder No, lo dejamos por aquí Fuck Vale ¿Me despido yo o tú? Me despido tú Pues nada chicos, vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado mucho este capítulo Si es así ya sabéis Dadle un like, comentar y compartir Y si no estáis suscrito Suscribiros para ser uno más de la familia Recordad pasar por el canal de Dante Que ahora sí tiene camp Y... Veréis sus relaciones Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Gracias! 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 Suscribirte Eso tienes que hacer Compartirlo con tus amigos Dale like también Y si te gusta este pedo Me tienes que seguir En todas mis redes sociales Y serás feliz ¡Yeah!